capítulo 5 verso 1 no pongas tu confianza en riquezas inicuas y no digas tengo lo bastante para vivir a que yo creo que sería como suficiente para vivir no pongas tu confianza en riquezas inicuas y no digas tengo suficiente para vivir ahora con eso no se refiere a estar contento con lo que se tiene se refiere a que piensa que va a poder vivir por lo que tiene cuando es diabuel que da la vida si me explico es diabuel que dice si usted va a vivir o no es diabuel que dice si usted va a tener o no usted puede tener un millón de dólares que si mañana el dólar vale 0.01 ya de repente usted tiene nada verdad después de que decía ya tengo suficiente para vivir no pongas tu confianza en riquezas inicuas y no digas tengo suficiente para vivir porque de nada te servirá eso al tiempo de la venganza y de la oscuridad como dice la escritura que van a echar el oro y la plata a las calles y van a decir de qué me sirve esto de qué sirve el oro porque de nada servirá eso al tiempo de la vergüenza y de la oscuridad cuando seas poderoso no sigas los deseos de tu corazón cuando seas poderoso no sigas los deseos de tu corazón ni andes diciendo gran poder es el mío quién me sujetará por causa de mis acciones pues el ojín segurísimamente tomará venganza verá si uno tiene poder lo que debe entender es que tiene una gran responsabilidad en vez de decir tengo poder puedo hacer lo que me dé la gana porque ahí es donde el corazón se vuelve loco verdad y dice ahora si tenemos poder para hacer lo que sea entonces por eso dice cuando seas poderoso no sigas los deseos de tu corazón verdad no haga lo que le da la gana lo que la carne le manda la inclinación al mal ni andes diciendo gran poder es el mío quien me sujetará por causa de mis acciones pues el ojín segurísimamente tomará venganza tampoco digas yo pequé y qué mal me ha venido para mucha gente peca y dice no no me ha pasado nada en realidad entonces no hay castigo lo hacen otra vez no le pasa a nadie ya voy teniendo misericordia diciendo amor cambie deje ser así ya no vaya por ahí pero el limpio sordo verdad dice voy voy a seguir porque nada me pasa lo sigue haciendo lo sigue haciendo y como nada le pasa agarra más confianza más confianza más confianza hasta que se mete tanto que ya no hay cómo sacarlo y ya tampoco digas yo pequé y qué mal me ha venido porque el altísimo aunque paciente da el pago merecido aunque paciente da el pago merecido del pecado perdonado no quieras estar sin temor ni añadas pecados a pecados era como alguien que diga o ya me perdonó entonces voy a lo puedo volver a hacer verdad o ya me perdonó entonces no voy a tener que tener tanto cuidado con esa situación no si ya lo perdonaron con más razón tenga cuidado para no volver a caer en eso del pecado perdonado no quieras estar sin temor ni añadas pecados a pecados no digas o la misericordia de yahweh es grande él me perdonará a la multitud de mis pecados verdad que uno no diga no él es tan misericordioso que puedo seguir y después me va a perdonar que es lo que creen los de salvo siempre salvo salvo por la gracia como ellos dicen que ellos piensan que pueden hacer lo que les dé la gana y se van a salvar pero la escritura y en el nuevo pacto en el apocalipsis dice que sacaron los libros en el juicio final y todos fueron juzgados por sus obras no dice por su fe por la gracia por sus obras y también por cada palabra ociosa que hablaron dice porque tan pronto como ejerce su misericordia ejerce su indignación y tiene fijos sus ojos sobre el pecador no tardes en convertirte al soberano ni lo difieras de un día para otro ahora no deje para mañana lo que puede hacer hoy y con la salvación eso se manifiesta más que con ninguna otra cosa verdad si usted puede creer hoy porque va a esperar a mañana no sabe si mañana va a llegar entonces dice no tardes en convertirte al soberano ni lo difieras de un día para otro porque de repente sobre sobreviene su ira y en el día de la venganza acabará contigo era como ese que dice cuando llegue a viejo me arrepiento no tengas ansia de adquirir riquezas injustas no tengas ansia de adquirir riquezas injustas mucha gente busca eso porque es más fácil pero nosotros no debemos nunca buscar eso y menos tener ansia no tengas ansia de adquirir riquezas injustas porque de nada te aprovecharán en el día de la oscuridad y de la venganza entonces mejor hacer buenas obras aunque se tenga poco porque cuando venga el momento de la tribulación ya bueno nos va a ayudar y nos va a mantener mientras que el que piensa una vez más que por todo lo que tiene se va a poder salvar va a perderlo todo cuando llegue el tiempo de la oscuridad no tengas ansia de adquirir riquezas injustas porque de nada te aprovecharán en el día de la oscuridad y de la venganza no te vuelvas a todos vientos ni quieras ir por cualquier camino como siempre digo todos los caminos van a Roma pero Yahushua dijo yo soy el camino y solo hay un camino al padre por eso no te vuelvas a todos vientos como también habla en Judas verdad de las nubes sin la gente que son como nubes sin agua que son llevadas para acá y para allá por los vientos como una persona que viene a la congregación y otra persona llega y le dice uy viene a este otro ministerio y se va para este otro ministerio y uy viene a este otro ministerio y se va para el otro de un lado para el otro y ni siquiera sabe lo que es verdad no sabe lo que es escritura no sabe discernir o juzgar correctamente lo que está escuchando del pastor que está escuchando ajá exacto si no se deje llevar por cualquier espíritu recuerden que la escritura nos dice probad los espíritus a ver si son de Yahweh o no entonces no se deje llevar pruebe ve a ver si es un espíritu por el cual usted puede eh llegar a crecer verdad como en el sentido de espíritu de sabiduría de entendimiento de conocimiento de verdad de bondad de amor verdad esos son espíritus pero si viene un espíritu de confusión de error de mentira uno tiene que saber discernir y decir no por ese viento no me voy a dejar llevar estamos dice no te vuelvas a todos vientos o todos espíritus ni quieras ir por cualquier camino así lo hace el pecador que hable con doblez porque es que pone reo era como el reo del pecado el reo del error el que está en el enreo puro enreo con lengua doble verá por eso es que la serpiente tiene la lengua partida porque es de lengua doble eso es lo que representa la serpiente entonces cuando una persona tiene lengua doble está actuando como una serpiente dice una cosa hace otra o dice una cosa y piensa otra entonces leo nuevamente espero que se me fue el 11 era mío no te vuelvas a todos los vientos ni quieras ir por cualquier camino porque de eso se convence es que si está raro aquí todo pecador que usa doble lenguaje todo pecador que usa doble lenguaje es el que se va por cualquier camino porque si su lenguaje es doble así también su vida verá como el lo que llaman bueno es que en inglés es fork pero verá cuando la vía se divide en dos como la lengua de la serpiente entonces la gente que tiene una lengua como la de la serpiente dice una cosa hace otra entonces va por este camino y le dice vamos por este pero después lo vemos por aquel otro camino después por el otro y nunca llega al camino de verdad y de hecho por eso fue que el hebreo el hebreo tiene también los versos completamente diferentes entonces se vuelve difícil poder ir a buscar algo porque no está donde debería estar dice no te vuelvas a todos los vientos ni quieras ir por cualquier camino porque de eso se convence todo pecador que usa doble lenguaje mantente firme en el camino del soberano en la verdad de tus sentimientos y en el conocimiento por falta de conocimiento mi pueblo destruido dice oseas 4 6 entonces necesitamos buscar el conocimiento del verdadero mesías y de cuando se manifiesta y de otro montón de detalles que vemos en la escritura mantente firme en el camino de Yahweh en la verdad de tus sentimientos vean eso porque los sentimientos a veces hay sentimientos negativos que tienden a mentir entonces debemos ver cual es la verdad de nuestros sentimientos si debemos sentirnos como nos estamos sintiendo o no en la verdad de tus sentimientos y en el conocimiento y vaya contigo la palabra de paz y de justicia sé manso en oír lo que dicen sé manso en oír lo que dicen muy importante y a veces cuesta verdad como que le dicen a ver le puedo decir algo pero no se enoja ya con solo eso una crítica constructiva entonces uno tiene que ser manso y escuchar verdad porque tal vez le van a decir algo que no se aplica tal vez le van a decir algo que no sabe lo que está hablando o tal vez le van a decir algo sabio que le va a ayudar a usted a ser mejor sé manso en oír lo que dicen a fin de que lo entiendas verdad porque si uno se bloquea le dicen algo sabio y no lo entiende porque el ego a fin de que lo entiendas y puedas dar con prudencia una cabal respuesta entonces hay que escuchar para entender ser manso si tienes inteligencia responde al prójimo si no ponte la mano sobre la boca o sea o sea si no tienes algo inteligente que decir mejor tápese la boca para que no te sorprendan en alguna palabra indiscreta y quedes avergonzado honor y estima al discurso del hombre sensato mas la lengua del imprudente viene a ser la ruina de este la lengua del imprudente viene a ser la ruina de este ¿se acuerdan? les había contado una historia de un rey que mandó tenía una enfermedad y le dijeron que la la leche de tigre o la tigresa era la que lo podía sanar entonces mandó un hombre sabio a traerle conseguir leche entonces el hombre con toda su sabiduría se va para allá logra conseguir la leche se devuelve y de camino las partes de su cuerpo se empezaron a hablar las unas a las otras entonces los pies le dijeron ay si no fuera por nosotros no podría este hombre traer esa leche nosotros somos los que mandamos aquí en el cuerpo y las manos dijeron no, usted no hubiera podido ordeñar nada si no fuera por mí y verá, etcétera, etcétera todas las partes del cuerpo que este, no, que fui yo el que merece el honor y la lengua calladita, calladita esperando y al final de que ya todos hablaron los unos a los otros la lengua dijo esperen para que vean quien manda aquí entonces cuando llegaron el hombre le dice aquí está la leche de perra y el rey ¿qué? agárrenlo y cuélguenlo entonces por solo decir algo que no era ya lo iban a matar y cuando iban de camino la lengua les dice ahora sí, ¿quién manda? cuando iban de camino a la horca, ¿verdad? ¿quién manda? y todo el mundo sí, usted lengua usted lengua por favor entonces cuando ya lo pusieron dice no, disculpe rey es que en tal idioma se dice tigresa así usted entendió que era perra pero no, es tigresa en este idioma entonces dijeron ah, ok, ok, ok paren, paren y lo sacaron de la cuestión y el hombre se tomó la leche y todo y ya, ok, vieron entonces ahora saben a quien escuchar obviamente la lengua entonces esa enseñanza es para mostrar como, ¿verdad? por solo una palabra maldicha se le puede acabar la vida por más que haya hecho todo bien y así igualmente por una palabra bien dicha se puede salvar la vida aunque ya esté con la soga al cuello ¿si me explico? entonces hay que buscar pedirle al Todopoderoso que nos dé sabiduría al hablar saber cómo hablar porque con eso ¿verdad? yo no sé ustedes han visto lo que llaman labia ¿verdad? la gente que tiene labia ya sea o para conquistar a una mujer o para vender un producto pero es solo pura hablada y todo el mundo sí, sí, le compro cae, cae, cae lo que está vendiendo ay y es pura sabiduría al hablar algunos para engañar tristemente pero saben algo como la serpiente de doble y demás entonces honor y estima el discurso del hombre sensato mas la lengua del imprudente viene a ser la ruina de este guárdate de ser chismoso y de que tu lengua sea para ti un lazo y motivo de confusión ¿verdad? no se enrede no se enrede con su propia lengua deje el chisme porque el ladrón cae en la confusión y arrepentimiento y el hombre de doble lenguaje en una infamia grandísima pero el chismoso se acarrea el odio la enemistad y el oprobio entonces vean como está poniendo el chismoso peor que el de doble lenguaje y el ladrón el chismoso ¿verdad? el ladrón puede devolver lo que robó puede restaurar lo que robó por eso cae en confusión y después va el arrepentimiento el hombre de doble lenguaje llega a ser infame ¿verdad? todo el mundo sabe es que se habla una cosa dice otra hace una y hace otra pero el chismoso se acarrea el odio la enemistad y el oprobio ya tú es que ese es un chismoso con ese ni hable no ese ni ¿verdad? y en el sentido de que el chismoso hace que tres sean dañados no solo el chismoso sino también el que escucha el chisme y la persona de la cual se está chismeando entonces es como una bomba expansiva que le hace daño a todo el mundo pero el chismoso se acarrea el odio la enemistad y el oprobio haz igualmente justicia a los pequeños y a los grandes ¿verdad? justicia o sea sea justo no haga excepción de personas por una persona ser grande usted no lo va a enaltecer más que al otro o ¿verdad? el otro por ser pequeño así no se le importa aunque sea inocente lo voy a llamar culpable porque el otro me pagó ¿verdad? no hacer excepción de personas no hacer excepción no hacer excepción no hacer excepción